Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rambler, pisé hoy otra vez a la lluvia de los valientes, pero esta vez nos vamos a un bosque. Antes que nada voy a cambiar a mi Simpsons favorito. Aunque tenga solo 217 es bueno. Vamos al bosque, 3 vidas, recordad como siempre, aprovecharlas correctamente. Más building, os recordáis de ellos, pues ahora tenemos uno de 239. Uy, me parece que esos son pull line. Me parece que de momento no hemos conseguido ninguno. Pero vamos a seguir. Pull line... Vale, uno nuestro. 230. También tenéis Tylaws por aquí. A mi me es más fácil morder que lanzar una calcinación. Y aquí tenemos otro pull line. Más building, esto es la guerra. Y este building es más fuerte, 254. Otro idóneo para las semifinales del Battle Royale. Saltamos de camilla. Como hacemos siempre. Más building. A ver si me salga alguno diferente. Vale, el Tylaws enralaga. Pues ninguno. Vamos a ver si ese Simpun puede ser nuestro. Es inútil conseguirlo. Pero lo hemos logrado. 234 del poder. Habitualmente los Simpun no los deberías conseguir. Pero a mi me gusta también obtener los Pokémon que pueda. 23, 24, 25 Pokémon. Y 26 seguidos. Sigo manteniendo mi récord personal. De 26. Y matando más Dierlings por aquí. Vale, un Tylaw. Para mi. 237 de poder. Y otro de 263. Ahora es el más fuerte. A ver si lo mato antes de llegar a la camilla. Camilla de jefe. Sacaré este Tylaw de 263. Para ir allá. Porque aquí tenemos jefe. Si ya tenéis miedo con estos gatos. Os va a dar más miedo este. Protagonista en diferentes vídeos míos. Vais a conocer. Porque es el Pokémon Calculador. Liepard. Vamos allá. Tienen... ¿A qué he conseguido otro muñeco? Y que lo digas. ¿Tú has conseguido otro muñeco? Barnudas ronda hace suerte. Y este Liepard de 269. Y con arañazo y todo. 90 Pokémon esta vez. Hemos obtenido... Dirling. Purline. Purline. Dirling. Silcone. Purline. Tylaw. Tylaw. Liepard. ¿Tú has conseguido? En el próximo episodio nos enfrentamos a una playa nueva.